...del gol de Daniel Ruiz con Millonarios ante Cortuloa. Esa reseña que tenemos de lo que han sido en este recorrido los goles más rápidos del fútbol colombiano. Y comenzamos con el primero, que es el de Ariel Carreño con la equidad el 25 de julio de 2010. Siete segundos solamente en el estadio de techo. Partido del equipo de la equidad. ¿En el campino o techo? No, no, ese es techo, el estadio de techo. Marcando a Ariel Carreño. El gol más rápido, ese es el más rápido, ¿no? Comenzamos por el primero, vamos a la segunda. Y aquí un histórico del fútbol colombiano, Bernardo Redín. Ocho segundos con la camiseta del Deportes Quindío. Mire, cuente hacia adelante, ahí viene la combinación. Y el Beni Redín, el popular Kunta Quinte Redín, así le decían al gran mediocampista creativo del fútbol colombiano. Marcando con el cuadro cafetero, gol de ocho segundos. Es el segundo en el top de recorrido histórico de los goles más rápidos de nuestro varo pie. Y cuatro toques tan solo en ese ataque del Deportes Quindío. Y nuevamente el junior de Barranquilla siendo el protagonista, pero el equipo al que le marcan esos goles más rápido. Ya veíamos de Ariel Carreño siete segundos, esta vez Redín ocho segundos el 18 de diciembre de 1996. Ese gol se lo hacía José María Paso, histórico también arquero de la selección colombiana. Le vamos con el tercero en el top de goles más rápidos de la historia del fútbol colombiano. Feiber Mercado con Deportivo Cali al Deportes Tolima. El 15 de febrero del año 2019, nueve segundos. Aprovechando además el error de Julián Quiñones que trató de rechazar la pelota y se la entregó a Feiber Mercado para marcar esa anotación. Nueve segundos. Nos vamos con el bonus track, que es este, mi querida Lau. Lo que pasaba entre el equipo Alianza Petrolera y también Cúcuta, el gol de Henry Hernández. Nueve segundos. Esto el 12 de mayo del 2013. Gol del equipo Motilón. Pausa y ya volvemos a Win Noticias.